Con pancartas en mano, estos estudiantes y sus padres exigen el despido de la directora de este centro escolar, Maudia Aguirre, pues la señalan de supuestos actos de corrupción en dicho centro de estudios, al utilizar a su beneficio donaciones de empresas y ONGs. Nosotras como madres de familia del Colegio Público, Roberto Fidel Caldera Las Brisas, pedimos apoyo de que el señor delegado del propio ministerio nos escuche, vea esto y nos escuche, esta señora ya es demasiada la corrupción en nuestro colegio, ya aquí ya hasta las donaciones se han retirado, las personas que venían a donar ya nadie existe, ya solamente el poco apoyo que el gobierno manda y a veces a los niños se les da de comer una vez a la semana, donde la comida aquí viene diario, de aquí se fue Padre Fabreto, de aquí se fue Prismar, de aquí se fueron muchos apoyos y aquí los niños no reciben absolutamente nada, que ella se retire. Aquí hay muchos gatos encerrados en ese colegio, muchos robos, yo le digo porque yo si le puedo tener pruebas a la directora, que si ella roba aquí, porque ella viene a sacar cosas en la noche, había donaciones aquí de parte de otra, hay empresas que les ayudaban a los niños, todos esos los han quitado, ¿por qué? Por ellas mismas se han ido tantas ayudas de los niños, porque aquí habían ayudas de los niños. También exigen el despido de la docente del preescolar, Adriana Rodríguez, pues supuestamente maltrata a sus estudiantes. Lo que nosotros queremos, hay maltrato, porque la profesora de preescolar maltrata a los niños de preescolar, de tercer nivel, a ella, a ella es mi hija, a ella me la maltrataba, también ella, entonces nosotros lo que queremos es que saquen a la directora, porque ya con la directora aquí no se puede, eso es un caso perdido. De acuerdo a los padres de familia, solo han solicitado al Minet el despido de ambas trabajadoras y no del resto del cuerpo docente de dicho centro de estudios. El equipo periodístico de NotiVoz intentó obtener la versión de ambas señaladas, pero se nos negó el acceso al colegio. Con cobertura periodística de Linda García, Cualquira Chavarría, NotiVoz.